La Pontificia Universidad Católica Madre Maestra entregó a la sociedad 526 nuevos profesionales durante su 66ª ceremonia de graduación del Campus Santo Tomás de Aquino, realizada en el Palacio de los Soportes. De los nuevos profesionales, 335 son de grado y 191 de posgrado, entre los cuales 316 son mujeres, representando el 60,08%, en tanto que 210 son hombres, para un 39,92%. Con esta ceremonia se eleva a 85,435 el número de egresados de la madre y maestra.